Para que hagas lo que tu quieras Nooo, mira ese gato, mira ese gato Hay un gatito Se escapó una vaca Mira este gato Te espero abajo Ah no, pedo Ya, a este gato le dieron un café Acá estoy Estaban vueltas en circulo Ah, Tingo, Tingo Si Fíjate, abrí ese cofre Ese? Saca las pelotitas verdes, las bolitas de slime Esta Dejámonos de hacer El hilo Cuantos vasos van a ser?